¡Que se vaya para Buenavista! ¡Fuera, que no la queremos! ¡Que se vaya para Buenavista! ¡Que se vaya para Buenavista! ¡Fuera, que no la queremos! ¡Que se vaya para Buenavista! ¡Vamos a Belén! ¡Allá! ¡Que se vaya para Buenavista! ¡Y en un año nos dicen cinco menos! ¡Otra vida! ¡Irrespetuosa lo que es! ¿Cómo va a decir eso al pueblo? ¡Se lo escucha! ¡Que depende de nosotros! ¡Esta es donde está! ¡Depende de nosotros! ¡Está ahí donde está! ¡De nosotros! ¡Del mundo de nosotros! ¡Ahí es donde ella está! ¡Allá es buena! ¡Que se vaya para Buenavista! 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 ¡Y les digo que es duro! ¡Porque todos los días sale algo! ¡Todos los días! ¡Tratan de golpearte! ¡Tratan de denigrarte! ¡Tratan de inventarte! ¡Y para uno mujer! ¡Siempre tratan también de golpearte la dignidad! ¡La reputación! ¡Y bueno! ¡Pero bueno! ¡Arriba hay un Dios! ¡Y gracias a Dios tengo las pruebas en donde estas personas trabajan para ese candidato!